Límite cuando x tiende a infinito de x más seno de x partido de x. ¡Uy, uy, uy! Pero este no es... ¿Estáis seguros de que hay que hacer el hospital? Yo veo esta sin. Yo veo x partido de x más seno de x partido de x. ¿X partido de x es que tiende? ¿Te ponga como te ponga tiende a 1? ¿Y seno de x partido de x es que tiende? No. Seno de x como mucho va a valer 1 y x va a valer infinito. Yo veo que esto va a tender a 1. Las cosas buenas en la vida son sencillas. Vamos, que si no os fiáis lo vais a flipar. Ahora. Cuadrado del primero que sería x cuarta menos cuadrado del segundo sería menos x cuarta menos 2x. Porque es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. ¿Y esto qué es cómo se... Es cuadrado del primero, x cuadrado del cuadrado de x cuarta menos cuadrado del segundo, menos x cuarta menos 2x. Claro, porque esto se quita y la raíz se quita y la raíz se quita y esto es como si estuviese alabado? No. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. ¿Más el doble del primero por eso? No, porque esto es suma por diferencia. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. ¿Cómo y por qué no hay que hacer eso? ¿Multiplica este por este? Este por este... Porque te saben los productos notables. Y es un producto notable. Suma por diferencia. ¿Cómo era la función? ¿Cómo era la función? Era x, digo x, esto. Más seno de esto partido esto. Entonces yo me cojo y aquí pongo 1, 10, 100, 1000, 10.000. Es que yo tengo un trastorno excesivo-compulsivo. ¡Eh! Tiende a 1. ¡Qué fuerte, eh! Para eso sirve la hoja de cálculo. ¿Usted está ahí dando tico o no? Pero esto no lo ha enseñado. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Ah, gracias! ¡Si apporten!